Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Apago la luz y me desplomo por el peso de mi soledad, veo esa luna en la ventana que me va a matar y me concentro en la pared, buscando no pensar, no pensar en ti, pero no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú, que haya hecho vuelta en mi interior, que me haga ser alguien mejor, hoy necesito de tu amor. Hoy que no estás, hoy que tu luz se me ha escapado y que no sé de ti, hago promesas a los cielos para ver si así, puedo recuperar tu amor, te puedo reanimar, mis sentidos. Apago la luz para buscarte entre mis pocas ganas de vivir, y si te encuentro me doy cuenta que ya no eres tú, que tu figura la inventé, que tu corazón no es el diente. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú, que no hay nadie como tú, que no hay nadie como tú, que haya hecho huele en mi interior, que me haga ser alguien mejor, hoy necesito de tu amor. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú, que no hay nadie como tú, que haya hecho huele en mi interior, que me haga ser alguien mejor, hoy necesito de tu amor. Es un proceso de amor, que no hay nadie como tú, que no hay nadie como tú, que no hay nadie como tú, que no hay nadie como tú. No, 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 no... Gracias por ver el video.